Hola, en el video de hoy le vamos a mostrar como hacer una corona navideña super fácil, rápido y con pocos productos, la gran mayoría de la tienda de todo adola lo primero que vamos a necesitar es una corona de estas verdes, bastante frondosas también dos tipos de cintas diferentes, yo utilicé una roja y también una dorada para hacer contraste también diferentes tipos de adornos que nos ayuden a dar volumen y que guarden relación con el color de nuestra corona diferentes adornos dorados, rojos, el de tu preferencia y un artículo grande para poner en la parte de arriba para iniciar vamos a agarrar las dos cintas, las vamos a colocar que estén alineadas y vamos a proceder con la corona en la parte superior, vamos a iniciar vamos a proceder con lo que es a colocar las cintas van a agarrar la cinta en la parte de arriba con la misma corona y van haciendo como pequeños rollitos y lo van agarrando también con la cinta y así se van por toda la corona hasta terminar la misma traten de que todos los rollitos que hagan con cinta tengan más o menos la misma proporción el mismo tamaño y que todos queden alineados hacia el frente de la corona cuando hayan terminado con toda la circunferencia de la corona van a cortar el excedente de la cinta y van a esconder el pedacito que le queda entonces van a proceder a abrir las dos cintas para que le queden así como que más frondosas traten de que le queden bien redonditas luego de eso vamos a colocar lo que son los artículos para darle volumen a la corona para que se vea diferente y también en cada uno de los huequitos donde quedaron las cintas que nosotros enrollamos vamos a colocar un adorno, en este caso yo estoy usando unas pinitas en dorados y en rojo y voy intercalando los colores así nuestra corona se va viendo diferente y muy hermosa el toque final y diferente en la parte de arriba lo va a dar el objeto grande lo colocamos allí para que no se vea el empate de la cinta a mi me gusta que se vean con bastante volumen y que salgan ramitas así que opté por ponerles otros productos también que son como unas ramitas que sobresalen y que siento que le dan un toque diferente en verdad con estas cuatro ramitas que puse adicionales cambia demasiado demasiado la corona y listo, este es el resultado final espero que les guste, que les sirva de una idea, de una guía y que nos regales tu like y tus comentarios si este video fue de tu agrado nos vemos en el próximo video no se lo pierdan, chao no se lo pierdan, chao